Este programa es presentado por Altitude Social Media, donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted. Global Professional Service, los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano. Esto perdimos porque dividimos con los resultados de las jugadas que hicimos en el día de ayer. Hicimos una combinación con Atlanta y Texas, que la perdimos porque ambos perdieron. Bueno, pero ganamos con la baja en la primera mitad del juego entre Baltimore y Boston, que la jugamos de manera directa. Atlanta ayer perdió su juego por paliza con los MECs, que le ganaron 16 carreras por 4. Unos MECs que se desataron a batear desde el primer inning. Un equipo que antes del juego de ayer, en 11 partidos, había hecho tan solo 38 carreras. O sea, un promedio de menos de 3 carreras por partido. Y ayer en un solo juego hicieron 16. O sea, casi la mitad de las carreras que habían hecho en los 11 juegos anteriores que habían tenido en esta temporada. Y JP Sears, el pitcher de Oakland, que en sus dos primeras salidas de esta temporada había permitido 9 carreras en 9 innings, le lanzó a Texas no hit, no run por espacio de 6 innings y un tercio. Y ahí, bueno, le dieron un hit en el séptimo inning y lo sacaron del juego. Y luego el relevo del equipo de los atléticos de Oakland tampoco permitieron hit. Así que dejaron en un hit a el equipo de los rancheros de Texas, que perdieron 1 por 0 con el equipo de Oakland. Producto de un honrón que dio el left field Seth Brown de los atléticos de Oakland en el segundo inning. En contra del pitcher John Gray, que fue el abridor de Texas, que lanzó muy bien también 5 entradas completas. Y solo recibió 3 hits y punchó a 9. Pero que ayer, bueno, lamentablemente no contó con el respaldo de su equipo, los rancheros de Texas, que no pudieron hacer ni siquiera una sola carrerita y solamente dieron un hit. Unos rancheros que antes del juego de ayer promediaban 6 carreras anotadas por partido. Y bueno, esas son las imponderables que suceden en algunos juegos, que sus resultados son totalmente diferentes a lo que nos dicen o nos revelan las estadísticas. Y eso sucede porque así es este deporte, así es el béisbol. Y por eso es que nosotros nunca hacemos combinaciones de muchos equipos. Y cuando las hacemos, las hacemos con máximo dos equipos en una sola combinada, como por ejemplo pueden ser dos altas o bajas o run line en la primera mitad o en el juego completo. Y siempre acompañados de una o dos jugadas directas, porque sabemos que si dividimos no perdemos y si acertamos tres resultados ganamos muy bien. Y fíjense cómo vamos en la semana, salimos arriba el lunes, salimos arriba el martes, el miércoles dividimos y no perdimos y ayer dividimos y no perdimos. Y de eso es que se trata esta estrategia, mis estimados players. Es una estrategia que hacemos con mucho rigor y disciplina, porque sabemos y estamos convencidos con números en la mano que este es un método probado que da resultados positivos. Y todos los que nos siguen desde hace más ya de un año, ya vamos para 13 meses, han podido comprobar y todos los que nos han seguido por estas dos semanas de la temporada 2024 también han podido comprobar que esa metodología que nosotros utilizamos todos los días con rigor y disciplina es lo que nos da resultados. Bueno, y ahí están nuestros asociados de la suscripción personalizada a través de nuestro WhatsApp más 1-407-480-6805, generando dinero y incrementando su capital y sus inversiones día a día. ¿Y por qué están ganando? Porque están haciendo lo correcto. En primer lugar, están conscientes de que lo que están haciendo es una inversión y en segundo lugar, están siendo disciplinados, están adquiriendo el hábito de jugar con disciplina en cuanto a la selección de equipos y los montos que deben arriesgar según la disponibilidad que tiene cada quien. Así que ahí están los videos para que todo el mundo a través del canal lo pueda verificar y se han dado cuenta que eso de andar tirándole piedra a los aviones haciendo combinaciones de 5 y 6 equipos no es negocio. A lo mejor es divertido, pero no es un negocio. O mejor dicho, sí es negocio, pero para las casas de apuestas que les encantan tener jugadores o apostadores que hagan combinaciones de muchos equipos y nos meten el ojo a nosotros que no tienen manera de ganarnos porque en el mediano y largo plazo siempre le hemos ganado y eso va a seguir siendo así. Así que aquí sigo a la orden para todo el que quiera tomar la senda de la ruta ganadora y hoy viernes, como de costumbre, comienzan la mayoría de las series de fin de semana y habrá 15 juegos, juegos que para mí no es tan fácil para pronosticar por el hecho de que se van a ver las caras por primera vez muchos de esos equipos. Sin embargo, veo cuatro opciones con bastante opción de triunfo y esas cuatro opciones son tres equipos y una baja que jugarán en la noche de hoy porque hoy comienzan los juegos a partir de las 6 y 40 de la tarde y uno de esos equipos jugará a las 7 y 7 que va con un caballo allí en el montículo que debería sacar la cara por ese equipo que a pesar de que no ha arrancado muy bien hoy tiene mucha posibilidad de ganar otro que jugará a las 7 y 10 pero que batean muchísimo y van a enfrentar a unos que no han comenzado nada bien y otro que juega a las 7 y 40 en contra de un rival que no pertenece a su misma liga pero que es una cenicienta en el torneo y una baja que la íbamos a jugar ayer pero que ayer suspendieron ese partido debido al clima y lo reprogramaron para hoy a las 6 y 40 con los mismos pitchers y es el juego entre los mellizos de Minnesota y los tigres de Detroit que hoy con Pablo López y Tarit Escubal en la lomita podría ser un juego de muy pocas carreras y así lo estiman las casas de apuestas en Las Vegas que han colocado el total de carreras de este partido en 7 pero que seguramente a mi entender en 5 inning muchas casas de apuestas podrían colocar esas carreras en 4 y jugar esa baja en 4 en 5 inning es como dicen por ahí una mantequilla es una ventaja que nos están dando porque si en el juego completo está para que se hagan 7 carreras según los entendidos que hagan 5 en 5 inning con esos 2 pitchers no está fácil así que podrían caerle a palo a ambos desde el primer inning si ustedes quieren pero la estadística nos dice que esa es la opción que tiene menos probabilidad de que suceda así que me voy con esta baja en 4 carreras en la primera mitad entre los mellizos de Minnesota y los tigres de Detroit abriendo en la tarde de hoy el juego el otro juego que me gusta es el juego de las 7 y 7 donde el equipo de Toronto Blue Jays sube a la lomita a Kevin Gaussman que enfrentará a los Rockies de Colorado un equipo de Toronto que no ha tenido un buen arranque de campaña pero hoy y ante este equipo de Colorado luce bastante superior sobre todo si nos basamos en las estadísticas de los abridores del día de hoy evidentemente la cuota está bastante elevada por parte de Toronto pero dada su superioridad a este equipo de los Rockies de Colorado se le podría dar media carrera de ventaja hasta la primera mitad y jugar a Toronto o incluirlo en una combinación con una cuota más conveniente así que el equipo de Toronto Runeline menos media carrera luce también para mí lógico de jugar en el día de hoy y luego a las 7 y 10 el equipo de Atlanta visitará al equipo de los Marlins de Miami que hasta ahora solo han podido ganar un partido y han perdido 11 no quiero profundizar en el porqué Atlanta es muy superior al equipo de Miami así que me limitaré a decirles que este es un partido que tampoco tengo ningún priorito ni temor en darles media carrera de ventaja a estos alicaídos Marlins y jugar al equipo de Atlanta Runeline menos media carrera en 5 innings también para bajar su cuota y por último a las 7 y 40 el equipo de Cincinnati visitará este fin de semana a los Medias Blancas de Chicago que tratarán de ver si ganan aunque sea uno en esta serie de tres partidos ante Cincinnati pero quizás en el que tengan menos oportunidad será en este partido de hoy porque tendrán que enfrentar a Andrew Abbott que es uno de los mejores abridores que tiene el equipo de Cincinnati Andrew Abbott ya tiene dos salidas previas a este partido una ante los Philly y una ante los Mets y a cada uno le lanzó cinco entradas y solo les permitió dos carreras a cada uno por su parte por su parte Chris Flexen quien es el lanzador de el equipo de los Medias Blancas en sus dos salidas anteriores en diez entradas le permitió a Kansas City y Atlanta siete carreras y él tiene un récord negativo en las grandes ligas de 27 ganados y 36 perdidos con una efectividad de casi cinco y un win de 1.49 lo que devela su inconsistencia como lanzador así que ahí tienen estas cuatro opciones para hoy viernes les repito la baja de Minnesota Detroit preferiblemente en la primera mitad en cuatro Toronto también preferiblemente Runeline menos media carrera en la primera mitad igualmente Atlanta menos media carrera en la primera mitad y Cincinnati a ganar en juego completo ¿Cuál voy a jugar yo de manera directa y cuáles voy a combinar y cuántas jugadas voy a hacer con estos cuatro equipos? Te lo digo en mi suscripción personal a través de mi WhatsApp más 1-407-480-6805 suerte y nos vemos mañana bye bye este programa fue presentado por YouTube Social Media donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted Global Professional Service los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano que lo llevan